...que une trabajando con el tema de la Cámara, la verdad que es un día histórico para Rivadavia, que hayamos podido concretar. Rivadavia se merecía porque es uno de los departamentos más importantes de San Juan. Cómo no tener una cama de prestadores, como recién decía mi compañero, tenemos el pueblo gastronómico más importante de San Juan, concentrado en la Avenida Libertador. Así que nos merecíamos tener una Cámara para defender todo lo que se pueda a nivel turístico, gastronómico y comercial. Por otro lado, paso a comentarles, hemos generado un código QR a modo informativo, turístico. Los venimos colocando en estaciones de servicio, parada colectiva, donde cualquier persona que tenga un celular puede acceder a la información desde lugares de hospedaje, gastronómico, gomerías, diferentes tipos de servicios que tenemos en Rivadavia. Por otro lado, también tenemos la tarjeta Me Quedo en Rivadavia, que va a tener algunos descuentos por parte de los prestadores que vamos a tener dentro de la Cámara. Bien, va a tener acceso a cualquier persona mayor de edad que tenga domicilio en Rivadavia. Y va a poder acceder a los descuentos en diferentes tipos de negocios gastronómicos, etc. Así que, bueno, felicitaciones, Ana, por hacerte cargo de tomar el timón de este barco tan importante. La verdad, vas a tener mucho trabajo, la verdad. Así que, bienvenida también. Así que nada. Muchísimas gracias, Sergio, por coger siempre con nosotros. Muchas gracias.